Mocholo 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 Que grado tiene que pasar para que caiga Que estrella del cielo a la tarde Para comer en el sol Que no se caiga en una sola Y en la parte de este que anochece Dice mucha gente De que de los hombres nada lloran Me dio el destino que no te diga a mi Que en una vez más Que se me quita a tu amor Que te sigo amando y verte sangrando Y se miran No puedo volvarte y dejarte a mi negro Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas se ve bien Necesita de tu corazón Acompáñame